bueno, llegó el momento de entregar el premio Christopher Walken para quien fue el roba escenas entonces ok, aquí pueda que haya una disputa también, cierto? yo tengo una yo llegué con un nombre yo llegué con un nombre pero después de la última vez que la vi, me salió otro entonces vamos a ver, empezamos contigo Ralph mira, yo traigo, o sea como hay tanta gente que tiene tantas escenas o tantas apariciones pequeñas hay muchos posibles roba escenas exacto, y actores de calidad exactamente, pero yo lo bajé a tres lo bajé a tres uno que lo tengo que decir, probablemente me lo quiten por la duración de la escena pero Donald Sutherland no, no se puede quitar Donald Sutherland para mí es lo más memorable de esta película y ya lo habíamos mencionado pero yo no solo es mi ganador indiscutible sino es un es un candidato para que el premio se cambie el nombre probablemente eternamente al premio Donald Sutherland sí, 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 sí que eso lo dijimos al principio yo dudo que lo baje a alguien al principio del capítulo pero entonces detrás de Donald Sutherland ok traigo sin orden específico a Kevin Bacon como Willie O'Keefe y a Tommy Lee Jones como Clay Shaw papeles perfectos pequeños no del impacto de Donald Sutherland como ex pero que fueron buenísimos pero mira que yo no mira que yo no tenía a Tommy Lee Jones porque pienso que salió un poquito demasiado sí, yo tampoco ok me refiero me refiero no en tiempo porque obviamente Donald Sutherland sale un poquito en el tiempo pero me refiero que sale en muchas partes de la película en muchísimas partes sí ok está bien a ver Joe bueno ya lo dije Donald Sutherland para mí es sin jockey no solo para ganar el premio sino para que se cambie el nombre de la categoría tengo otros que son muy muy buenos tú dijiste uno Ralphie que es Kevin Bacon como Willie O'Keefe totalmente de acuerdo perfecto candidato otro que tengo es John Candy como Dean Andrews otro muy buen candidato o sea tuvo un par de escenas y la son brillantes pero sin jockey Donald Sutherland no tengo la menor duda ok eso es lo que tengo Fred a ver bueno Donald Sutherland digamos obviamente el candidatazo yo le soy sincero yo llegué con la mentalidad digamos también como dice Joe no solamente de que él gane sino que le pongamos el nombre suyo al premio sí sí pero entonces esta última vez que la vi me puse Donald Sutherland aparece en la película 16 minutos sí si contabilizamos y lo busqué es el tercer actor que tiene más tiempo en pantalla entonces o sea que es como si fuera el tercer lead pero es una escena no el tiempo en pantalla dos mil lead Fred o sea no tiene nada que ver una cosa con la otra yo pero espera 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 deja que yo quiero preguntarle a Ralf su opinión al respecto ¿sí? Ralf ¿y tú qué opinas? o sea digamos un actor digamos que tiene la o sea la tercera mayor cantidad de minutos en pantalla pero es que una escena exactamente ahí tengo que dársela a Joe yo estoy de acuerdo es un personaje principal de la película y salen una y no sale más punto yo lo digo porque Joe ha hecho este argumento antes con el tema del tiempo y que que si este actor del tiempo si salen varias escenas no Joe eso lo hemos hablado también en cuanto a otras cosas y tú lo sabes o sea el tipo aparece en el 8% de la película así que a eso vamos por eso pero entonces hay otros actores que usted considerarían como principales que actúan digamos o sea que salen menos tiempo de igual manera miren o sea como les dije para mí el ganador ¿cierto? simplemente ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no sé quería pues como presentar algún argumento por John Candy porque John Candy la verdad es que o sea lo que hizo John Candy en esta película no sé es que o sea aquí viene el punto Walter Matthau también es un candidato si me preguntan a mí la escenita que salió ¿sí? pero Walter Matthau Walter Matthau un ganador del Oscar ¿sí? ajá eh pero John Candy nadie se esperaba que John Candy hiciera ese papel es más voy a mencionar algo digamos una categoría un poquito más adelante sobre su actuación y por qué fue así y o sea y fue tremendo o sea el impacto de ver a John Candy haciendo ese papel fue muy grande ¿sí? obviamente o sea estamos hablando digamos de Donald Sutherland en el papel de X es una una de mis una de mis escenas favoritas de todos los tiempos de todos los tiempos y como les digo o sea yo de esa escena tengo que verla aislada o sea ni siquiera me tengo que repetir la película la puedo ver aislada una y otra vez sí entonces o sea yo pienso que sí o sea Donald Sutherland y pues si ustedes están de acuerdo entonces hora de cambiarle el nombre a la categoría estarían de acuerdo probablemente probablemente for good habría que ver nunca digas nunca jamás Joe nunca digas nunca jamás que le gane a esta Christopher Walken had a good run que le gane a esta que alguien que le gane a esta de Robesena va a estar muy complicado Christopher Walken lo nombramos en el episodio de Pulp Fiction que no me acuerdo qué número fue pero ya este es el episodio ¿qué? 42 este es el episodio 43 más o menos 42 43 no me acuerdo más o menos exactamente sí porque creo que saldrán digamos pues uno o dos antes que este ese sería el 43 el 43 exactamente entonces imagínese le duró bastante el reinado a Christopher Walken pero bueno gana Donald Sutherland como el roba escenas en la película JFK y el premio digamos la categoría se llama se llamará a partir de este momento el premio Donald Sutherland para quien fue el roba escenas así que pues si están de acuerdo con nosotros por favor nos lo dice en la sección de comentarios y si no también gracias por ver este video esperamos que te haya gustado recuerda suscribirte darle like hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales te esperamos